El Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, junto a sus entes adscritos, estuvieron presentes en la Feria Socialista desarrollada en las inmediaciones de la Plaza Caracas para ofrecer información ecosocialista a los visitantes. El objetivo de la actividad fue mostrar al público en general los logros que en materia ambiental viene ejecutando el gobierno bolivariano en todos los ámbitos relacionados con la naturaleza y que son de vital importancia dar a conocer al pueblo venezolano. Tenemos una pequeña muestra de los trabajos que realizamos desde el CDIAMI en promoción directamente con la dirección de formación y bueno, dando a conocer todos los logros y alcances que hemos obtenido hasta el día de hoy. Propinza también la ocasión para invitar al público en general y darnos a conocer con las comunidades y el resto de los entes que participan hoy en esta actividad. En la Feria la veo espectacular, están dando conocimiento que realmente el pueblo necesita ahorita. El presidente Chávez nos enseñó que en el quinto objetivo que tenemos es salvar el planeta y para poder salvar el planeta pues tenemos que sembrar árboles, cultivar y cuidarlos, proteger el medio ambiente y el recurso del agua. Le traemos una estación tipo climatológica, más que todo para que la gente tenga un conocimiento de cómo se miden los parámetros climáticos a nivel nacional, tanto temperatura, humedad relativa, velocidad de dirección del viento, radiación solar y la precipitación. Todos estos parámetros se miden en tiempo real para que la gente se lleve como decida una noción de qué hace el instituto y qué hacemos por el país. ¡Gracias!